Hoy tienen que ver con ponerse en un lugar del otro, los que tengan ganas de sentarse en una silla de ruedas, usar un pastón blanco, de venderse los ojos y probar no ver por un ratito, son algunas maneras de ponerse en un lugar del otro, pero no hace falta que sea una cuestión física, a veces es una cuestión emocional. Me tapé los ojos y sentía mucha inseguridad, y creo que en algún momento toqué un obstáculo y eso ya me dio otra seguridad, como ya toqué un obstáculo, ya pasó esto, no sé, no voy a chocar. Muchas gracias a todos los que están acá haciendo el aguante, porque la verdad es que este tema de la discapacidad es un tema que hoy tocamos en especial, porque es el de internacional, pero la verdad el eslogan este de me pongo en tu lugar, como decía Julián, y es muy importante, tiene que ver con todo, o sea, somos todos iguales, tenemos mente, alma y cuerpo todos, como personas, pero resulta que a su vez todos somos distintos, porque tenemos algo que nos distingue del otro y eso es la maravilla de la humanidad.